Y nos vamos para la costa, entrelazando culturas Es imposible controlar mi corazón, a cada instante quiero estar cerca de ti Son tus caricias las que me llenan de amor, el tiempo es oro cuando está cerca de mi Cuando me besas hasta pierdo la razón, entre tus brazos yo me siento revivir Son tus caricias las que me llenan de amor, contigo siento ser el hombre más feliz A tu lado me siento embriagado, me cautivan tus cálidos besos Si me aferro a tu cuerpo sagrado, nunca quiero que se pase el tiempo Y hoy recuerdo que un día me dijiste, seré tuya las buenas y malas Para amarme fue que tu naciste, yo te quiero con toda mi alma Tu naciste para mi, y creciste para mi, yo sin ti no soy feliz, y tu te mueres por mi Yo he vivido para ti, y contigo soy feliz, eres bella para mi, y yo me muero por ti Compadre Rigo Restán, escucha tu obra como un homenaje del llano para toda la costa colombiana Ahora para Romero Ochoa, déjalo que suene ¡Gracias! 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 Quiero que sepas que lo nuestro no es capricho Que poco a poco lo vamos acrecentando Te quiero tanto, cuantas veces te lo he dicho Que la ternura de tu amor vivo anhelando Como te quiero, por eso me sacrifico Porque yo quiero tenerte siempre a mi lado Mi amor es bello y grande como el infinito Quiero gritar y que todos sepan que te amo A tu lado me siento embriagado, me cautivan tus cálidos besos Si me aferro a tu cuerpo sagrado, nunca quiero que se pase el tiempo Y hoy recuerdo que un día me dijiste, seré tuya en las buenas y malas Para amarme fue que tu naciste, yo te quiero con toda mi alma Tu naciste para mi, y creciste para mi Eres linda para mi, sin ti me puedo morir Yo he nacido para ti, y he vivido para ti Desde que te conocí, soy el hombre más feliz Contigo siempre mi vida, en el nombre de Dios Contigo siempre mi vida, en el nombre de Dios